El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En Ucrania, fuerzas ucranianas dejan una veintena de muertos. Las fuerzas gubernamentales de Kiev han matado hoy una veintena de rebeldes prorrusos durante los violentos enfrentamientos ocurridos en la ciudad de Mariupol, en la región insurgente de Donetsk. El ministro ucraniano del Interior, Arsene Abakov, dijo en su página de Facebook que cerca de 20 terroristas habían sido liquidados y cuatro apresados. La mayoría de los asaltantes tiraron las armas y se escondieron en diferentes barrios de la ciudad. Si esto no es una guerra, ¿entonces qué carajos es? Insisto, déjeme voy hasta el Vaticano. El Papa instalaba uno a crear ética mundial. El Papa Francisco instó hoy a Naciones Unidas a promover una movilización ética mundial. Así la definió que acabe con las desigualdades y difunda un ideal común de fraternidad y solidaridad. Además, instó a la ONU a aprobar programas que consigan mejoras sustanciales en materia de preservación del ambiente para que garanticen un trabajo decente y útil para todos, así lo dijo, dando una protección adecuada a la familia. Esto lo dijo al pontífice, al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien recibió en audiencia allá en el Vaticano. Los agentes arrestaron a tres hombres que los habían torturado para forzar a sus familiares a entregarles dinero. Como rescate, según los documentos de la Corte. De allí me voy hasta Siria. Civiles entran al antiguo casco de OMS. Urgente, los primeros civiles enterraron hoy en algunas ciudades del casco antiguo de la ciudad de OMS tras la retirada de todos los rebeldes que todavía quedaban. El gobernador de OMS, Talal Albarazí, dijo que los vecinos entraron a los barrios de Jamidilla y Bustán al Tiwán, entre otros, después de que el área quedara completamente limpia de hombres armados. Me voy hasta Venezuela, en donde se reprime a los jóvenes. ¿Por qué le digo esto? Ah, porque la policía venezolana desmanteló cuatro campamentos de jóvenes que protestaban contra el gobierno en un operativo que dejó muerto cuatro heridos, 243 detenidos, al tiempo que las autoridades cancelaron la audiencia del opositor encarcelado Leopoldo López. Sí, sí, por la meredito crimen de oponerse al gobierno. El operativo militar azuzó a los ánimos de la oposición. Y bueno, pues Venezuela se tiene que levantar ahora o nunca, según dijo un estudiante de derecho, Carolina Lainez, que protestaba por la detención de sus colegas, donde se erigía uno de los cuatro campamentos. ¿Cómo la ve? Esto. Y mucho más. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.